Amy, Patricia y Paul, muy pendientes en todo momento de su madre, han querido agradecer las muestras de cariño recibidas tras la pérdida de su padre, George y Dan, a los 81 años cuando iba a someterse a una operación de cadera. En redes sociales, a 2021 ya se le cataloga como el año que murió la fiesta. Después de la dolorosa pérdida de ese torbellino de vitalidad que era Raffaella Carrá, este 3 de noviembre decíamos adiós a otro gran nombre de las celebraciones señaladas. George y Dan, el rey de las canciones del verano, fallecía a los 81 años en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid cuando iba a someterse a una operación de cadera. Hoy sus tres hijos, Amy, Patricia y Paul le han dado un emocionante último adiós en la intimidad y pendientes en todo momento de su madre, Emilia Amy García, que se encuentra devastada tras perder al gran amor de su vida. La procesión va por dentro, pero los hijos del artista han comparecido en la entrada del tanatorio donde se ha instalado la capilla ardiente con serenidad y un profundo agradecimiento por la ola de cariño recibida de todas partes y, especialmente, del público de su padre. Se ha ido pero se queda en todos nosotros como el rey del verano, y eso es una suerte para nosotros, como hijos, poder verle en vídeos, revivir sus canciones, manifestaban emocionados. Emir, que ha ejercido de portavoz de la familia junto a sus dos hermanos, ha revelado los serios problemas de salud que padecía su padre, estaba muy malito, estos últimos tres años tenía un cáncer de pulmón muy avanzado. Esta situación convertía la operación de cadera a la que se tenía que someter tras sufrir una caída en una intervención de alto riesgo. Como el pulmón ya no estaba bien, no pudo resistir la operación, ha contado a pesar de todo, su vitalidad no le abandonó ni en los peores momentos, era muy vital y eso creo que le ha dado fuerzas para tirar adelante con un cáncer tres años. Antes de operarse, decía que de esta iba a salir, ha seguido explicando, y pensaba en las cosas que iba a hacer después, eso dice ya un poco cómo era como persona. Los tres hijos de Joe Lidan y Emilia García han subrayado que, además de gran figura de la canción de verano, como le va a recordar el público, ellos siempre le recordarán como muy buen padre y buena persona. Tal como han informado a los medios, no se va a celebrar misa para despedirle y se procederá a su entierro en el cementerio de Majadahonda, Madrid. Gracias. Gracias.